¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Manchester City, no, con el Manchester City, no, es que he visto ya el escudo del City, tío, con el Barcelona, y es al Manchester City el equipo al que nos vamos a enfrentar antes de llegar a esa final de la Champions, antes de poder conseguir la Champions, ¿vale? Estamos en el Manchester Champions, estamos en la final de Copa y nos quedan unos cuantos partidos de Liga que, bueno, la Liga la tenemos hecha, nos queda la Copa, que es contra el Eibar, partido muy, muy bonito va a ser este, el problema es que aparecemos a la derecha, puede ser un problema, puede que tenemos Liga y Champions y perdamos la Copa contra el Eibar, ¿os imagináis, tío? Joder, ¿os imagináis por un momento que pasa eso? Sería una locura. Y después tenemos el City, en una Champions, una Champions que se queda en casa, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque nos hemos enfrentado en octavos al PSG, un equipo al que yo he llevado en modo carrera, después en cuartos al Benfica, otro equipo al que yo he llevado y que sigo llevando, después al City, otro equipo que yo he llevado en modo carrera, y en la final nos vamos a enfrentar o al Bayern o a la Roma, así que va a ser una Champions que se va a quedar en casa, tío, sí o sí. Pero quiero ganarla yo, ¿vale? Estamos en el del Barcelona, así que quiero ganarla con el Barcelona, ya que estamos. También tenemos la Liga, que como veis aquí, Osasuna, Real Sociedad, Athletic, no son partidos fáciles, ¿eh? Pero en principio no debería haber ningún problema. Y bueno, ya os tiramos aquí. Quedan cuatro partidos de Liga, no sé cuántos puntos me faltan para ganar la Liga, pero me tiene que quedar poco. Y... Qué gracia, ¿no? Oferta de Sudáfrica. Estarán de coña, tío. Bueno, partido contra el City. Champions. El partido de ida. En el EITI. Clave llevarse algún gol. Vale, ya no digo una victoria, sino algún gol. Marcar un gol, marcar dos va a ser complicado, pero con un gol, con un gol fuera de casa ya ganamos bastante. Así que vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Manuel Pellegrini elogia a su rival antes de la gran eliminatoria de Copa. Va a ser grande, va a ser grande. Hombre, si ocurre como la vida real, vamos a ganar sobrados, ¿no? El Barça nunca tiene problemas con el City. Pero como no es la vida real, pues puede haber problemas. Puede haberlos. Manchester City, Barcelona. Ese City que nosotros llevamos hasta hace poco. Bueno, hasta hace poco, hace ya un par de meses, ¿no? Me imagino que... Que lo dejamos. Y tiene jugadores que yo he tenido, es decir, tiene a Kroos, tiene a Guamillán, tiene a Suárez. Son fichajes que yo he hecho. ¡Y gol de Griezmann! ¡Ay, a Guamillán, tío, no! ¡A Guamillán, tío, no! No me toques los huevos, por favor. Gol de Rakitic. ¡Qué grande! ¡Qué grande! 1-2, ¿eh? Dos goles fuera. Dos goles fuera. Ya está. Así, 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 así. No empatan, no empatan, no empatan, tío. No empatan. No empatan, hostia. 1-2. 1-2 es un perfecto resultado, tío. Nos vale, nos vale, tío. Es bueno, es bueno, tío. Es muy bueno. Este 1-2. Vale. Uf, Rakitic se pierde la vuelta. No pasa nada, Rakitic. No pasa nada. Habéis visto que quedan cuatro partidos. Sacamos nueve puntos. Así que una victoria más, en teoría, no debería dar el título. Porque en diferencia de goles, superamos muchísimo al Atlético. Así que... Ganando a la Yagostera, no matemáticamente, porque habría posibilidades, pero... Imposible que el Atlético remonte una diferencia de goles de casi 30. Habría posibilidades aunque ganásemos, pero bueno, si ganamos yo creo que está hecho ya. Está hecho, tío, sinceramente. ¿Vamos contra la Yagostera? No. Vamos a reservar a... Barclay o André Gómez. Yo creo que André Gómez... Puede ser importante desde el banquillo. Vamos a reservar a Barclay, ¿vale? Vamos a reservar a Barclay para el partido de Champions. He puesto a Rakitic. Ah, bueno, sí, Rakitic está sancionado. Vamos a reservar a Barclay, ¿vale? Voy a tirar más por Barclay que por André Gómez para esa semifinal de Champions. He dicho final, creo, antes. No, no es final de semifinal. Ha marcado Vulcan, ha expulsado a Cruz, el que parece central, ¿no? De la Yagostera. Y esto está hecho. Un poco el de Candreva, 2-0. Y deberían caer más, que están jugando con uno menos. Un poco el de André Gómez, 3-0. ¿Otro? Venga, otro, si lo estáis deseando. Lo estáis deseando. Nada que no. Que no marcan en el cuarto, ¿eh? Sí, sí, ahí lo tenemos a André Gómez marcando dos goles. Y siendo decisivo en este partido contra la Yagostera. Pero no va a ser en la semifinal de Champions en un principio. Puede que se lo sea, ¿eh? Puede que sí, pero... En un principio no. Madre mía, tío, me está entrando todo el hipo. De verdad. Vale, André Gómez en el banquillo. Creo que... Hemos hecho bien en dejar a Barclay, ¿vale? Es que no hace falta uno tan defensivo. Tenemos ya Busquets, que es totalmente defensivo. Creo que necesitamos más juego, más magia. ¿No? Y Barclay da más magia. Tiene más magia que André Gómez. Así que vamos a ponerlo a él. Y aunque tenemos un resultado favorable y deberíamos defenderlo... No. Vamos a ir a ganar. Vale, vamos a ir a ganar. Cuidado con este 1-2. Porque ya sabéis qué pasó con el último 1-2 en Champions. Ya sabéis qué pasó, ¿verdad? No lo sabéis. Si no lo sabéis es porque no seguís mis series, tío. Eso es un problema, ¿eh? Eso es un fallo vuestro. Lo último que pasó con un 1-2 en Champions, fuera de casa. Fue una victoria. Fue en el modo carrera de la Roma y fue contra el Arsenal. Y ya me imagino que sabréis lo que pasó. Que en la vuelta nos ganó el Arsenal 1-2. Y después nos ganó el 2-penantis. Cuidado con este 1-2. Que a ver, es favorable. Pero no decisivo. Dos meses de lesión para Dani Alves. Se lo han cargado. Se lo han cargado, ¿eh? Ya está. Dani Alves va a bajar a 84 seguro. Y André Marcos... André, digo. No sé por qué he dicho André, tío. El de Marcos ya tiene... Ya tiene 84. Así que... Alves, lo siento mucho, pero... Tío, se ha acabado. Se ha acabado. Se ha acabado. Se ha acabado Alves, ¿eh? Ahí se ha quedado. Bueno, ha durado bastante, ¿no? Estamos en 2000... ¿En qué año estamos? 2018 y todavía estaba jugando en el titular. A un buen nivel. Así que mucho ha aguantado. Pero ya sí que sí ha llegado su fin. Barclay sube 85. Ojo, se viene arriba para el partido. Se viene arriba para el partido Barclay. Y va a jugar y... No sé si va a marcar un gol. Espero que marque un gol. Espero que ganemos este partido. Y nos metamos a la final de la Champions. Y sigamos luchando por el triplete hasta el final, ¿vale? Hasta el final. Vamos allá. Vamos allá, tío. Barcelona-Manchester City. Amarillo para Suárez. Se pone nervioso Suárez en el campo. Un gol de Alexis Sánchez. Perfecto. Perfecto. Bueno, no. Perfecto no. Perfecto no. Porque así empezó el otro partido, creo. No, así no empezó. Empezó ganando el Arsenal, pero bueno. Que el objetivo es el mismo. Pueden marcar ellos dos goles perfectamente. O no, ya no, ya no. Se acabó, se acabó, se acabó. Gol de Griezmann. Se acabó. Vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo. Porque estamos en la final de la Champions. Estamos en la final de la Champions, tío. Vamos allá, tío. Gol de Guameyang en el 90. Que a nadie le importa. A nadie le importa, tío. Guameyang porque habéis perdido. Y nosotros. Nosotros, tío. El Barcelona. Está en la final de la Champions. Y la vamos a ganar. Y no hay más. No hay más. 12 puntos nos separan del Atleti. Ah, pues entonces si nos llevamos ya a la Liga. Claro, yo contaba con que el Atleti ganase el partido que tenía. Pero no. No ha ganado. Bueno, en fin. Hemos ganado la Liga. Ya está. Y eso que empezamos muy mal en Liga. Y eso que empezamos muy mal. 10 empates. Joder, 10 empates. Los mismos que en el modo carrera de la Roma que acabamos ayer en la temporada. Y una derrota. Si ganamos todo lo que nos queda, las estadísticas serían las mismas. Bueno, menos partidos ganados. Porque hay menos partidos en esta Liga. Pero en empates y derrotas igual. Una derrota solo. No sé contra quién fue. ¿Quién nos ganó? No me acuerdo, tío. A ver, voy a buscarlo así rápidamente. Es que mirad los empates ahí, tío. Madre mía los empates. Chaval. Otro empate ahí. Ganado de visitante al Atleti. ¿Contra quién perdimos? ¿Contra la Real? ¿O contra Osasuna? ¿Contra la Real o contra Osasuna? Joder, no. A ver, tío. Sí, sí, sí. Contra la Real. Contra la Real que también nos ganó en el modo carrera del Madrid. Increíble la Real, tío. El cachondeo que tiene. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos ahora los Osasuna. Después la Real, el Atleti. Y el Eibar. La final de Copa. Y la final de Champions contra el Bayern. ¡Ojo! ¡Ojo, se vino, se vino! Madre mía que me ha entrado en el ojo, tío. Me ha entrado algo en el ojo. ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! Aparecemos a la izquierda. Eso es clave. Ya lo sabéis. En la final contra el Eibar, no. Aparecemos a la derecha. Pero es el Eibar, ¿vale? Es el Eibar, tío. A ver, que yo soy muy del Eibar, pero... No, no tiene nivel, tío, para ganar. No sé si no es ganar. Es por culpa de este juego, tío. Es por culpa de este maldito juego. Vamos a ir con suplentes aquí. Titulares contra la Real. Suplentes y ya titulares en las dos finales. Vale, todo distribuido. Vamos a poner el equipo. Ponemos ya a Barclay aquí. No sé si habrá sido útil en el partido de antes, pero... Bueno, ha jugado, que es lo importante. Y ya está. No hay más, tío. Vamos a por el partido, venga. Debería poner otro lateral derecho, pero no sé si lo tengo. Otro lateral derecho, porque Alves está lesionado. Y Demarcos va a morir. Es que Demarcos va a morir, tío. No tenemos ningún defensor más, tío. Ni siquiera Cantera, no. Vale, pues vamos a mirar a la Cantera si hay alguno y lo subimos. Y si no, pues no sé qué vamos a hacer. A ver, Cantera. Este no, 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 no. Este es lateral izquierdo, tío. Este es lateral izquierdo. No tenemos sitio. A ver, ¿qué mes estamos? Estamos ya al final, ¿no? Estamos en mayo, tío. Voy a quitarle la cesión a alguien. Alguno habrá, vaya. Vale, está Bellerín. Bellerín. ¿Qué hacemos? ¿Recuperamos a Bellerín? Sí, yo creo que sí. Vamos a recuperar a Bellerín. En total, para el tiempo que le queda cedido, pues tampoco importa mucho. Y el dinero que nos cueste tampoco importa porque este dinero ahora mismo va a desaparecer. Solo va a servir para renovar algunos contratos y ya está. Así que nada, recuperamos a Bellerín. Lo ponemos titular el tiempo que queda de temporada, que es poco. Pero no hay que quemar a Demarcos, tío. Ni mucho menos. No hay que quemarlo y no quiero quemarlo. Porque si no vamos a tener problemas y no quiero tenerlos, tío. Porque es capaz de lesionarse de Marcos por jugar tanto. A ver, vamos al partido contra Osasuna. Vamos a ganar a Osasuna y vamos a seguir a lo nuestro. Gracias, mister, de nada de Marcos. Y ahora eres el mejor lateral derecho del equipo. Ahora que Alves no está, te toca a ti tirar del equipo. Vamos allá, tío. Vamos a ganar a los Osasuna, por favor. Ahí está la caseta, tío, que se quejaba antes y ahora marca. Bien, tío, bien. 1-0, tío. ¿No tengo agua por aquí o qué? No, no tengo agua. Me hace falta agua, tío. Necesito agua, tío. Pero no, ahí. Da igual. Ya cuando acabe el vídeo, beberé un poco. Marca Candreva de penalti de segundo. Marca Marino para Osasuna. 2-1 de momento. 3-1. Sí, sí, sí. 3-1, sí. Marca Candreva el tercero. Y nos llevamos a la victoria ante Osasuna. 79 puntos. Vamos a llegar a los 85 podemos llegar. A los 85 podemos llegar. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Ya que estamos. Intentamos ganar los dos que quedan. Y terminar la temporada por todo lo alto. Aunque el partido que viene ahora es contra la Real en la 90, ¿vale? El partido que ya perdimos en su momento. Pero que volvemos a repetir. Y ya sabéis que en esta liga, no sé si son 3 vueltas. Creo que son 3 vueltas la vez que se juega. O 4, no lo sé. Creo que son 3 vueltas las que se juegan. Y nada. Vamos a intentar ganar a la Real. ¿Qué problema hay? Bartra. Bartra siempre con problemas, tío. Ya tenemos a Jordi Alba recuperado. Bien. Eso es bueno. Y a Rakitic, que ya lo podemos poner también. Vale. Barclay lo ponemos en el banquillo por André Gómez. Y por lo demás, podemos continuar. En fin, vamos a darle al siguiente partido contra la Real fuera de casa, ya lo he dicho. En Anoeta. Vamos a perder seguramente, pero bueno. Da igual, la liga está ganada. La liga está ganada y da igual perder este partido. Aunque bueno, tampoco es que haya que ir a perder ni nada. Vamos a ir a ganar, equipo. Tampoco os vengáis aquí abajo. Que hay que estar motivados. Y una victoria ahora nos motivaría muchísimo a la plantilla de cara a las finales. La primera parte sin goles. Qué bien, oye. Gol de Alexis. Ahí está Alexis. Ahí está. Ha entrado Hulk también, el pichichi de la liga. No va a marcar, ¿no? Nada. Bueno, 0-1. Ganamos a la Real fuera de casa, que nunca es un partido fácil. De hecho, perdimos 2-0 el otro. Y bien, bien, tío. Ahí está Hulk, tío. Candrima el segundo del equipo. Por delante de Griezmann, Sánchez... Sánchez... La caseta. Y Benzema que ni siquiera está, ¿no? Está Barclay ahí. Benzema ni siquiera está. Bueno. Pues nada, Hulk se va a llevar el pichichi. A no ser que Iñaki Williams sacan hat-trick ahora contra nosotros. En nuestro estadio. Nada. No se lo va a llevar. No se lo va a llevar Iñaki Williams. Se lo ha llevado ya Hulk. Increíble. Temporada de Hulk. Su primera temporada aquí en el equipo. Y mirad lo que ha hecho. Ha destrozado todas las defensas rivales. Y se ha hecho con el pichichi, ¿no? Se lo ha sacado. Se lo ha sacado Hulk, tío. Y no hay más. Gol de Candreva. No es Hulk el que marca, pero es Candreva que también ha hecho una gran temporada desde la suplencia y desde el extremo izquierdo, ¿no? Una posición que no es la suya. Pero en la que ha rendido bastante bien. Y Hulk, de hecho, ha rendido mejor de extremo derecho. Ha marcado más goles de extremo derecho que la caseta delantero centro. Cosa que hay que tener en cuenta. Aunque la caseta, si bien es cierto, llegó en invierno, si no me equivoco. Pero bueno, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta el esfuerzo de Hulk. Ahí desde su banda derecha, hartándose de marcar goles y llevándose el pichichi de esta liga. Ahí lo tenéis. Bota de oro para Hulk. Ahí está el tío. 16 goles en el Bundesliga Austriaca. O sea, qué crack. Qué crack, de verdad. A ver la... ¿Otra vez, tío? ¿Otra vez, tío? Ayer en el modo carrera de la Roma ganamos la liga y ningún jugador en el equipo de la temporada. Pues ahora pasa lo mismo. Ganamos la liga con el Barcelona, ningún jugador en el equipo de la temporada. Y el mejor jugador de la competición, Raúl García. ¿Cómo va a ser Raúl García si hemos ganado la liga nosotros? A ver, pensado un poco, tío. Y además, Raúl García ni siquiera está en el equipo de la competición. Yo no sé en qué se basan para hacer esto, eh. Es que no tengo ni idea de en qué se basan para hacer esto. El jugador de la competición, pues, habrá sido Hulk, tío. O habrá sido Hulk, o habrá sido Ter Stegen, o habrá sido alguno de los centrocampistas, André Gómez o Barclay o Kechovia, que no sé, tío, pero... O sea, el jugador de la competición, Raúl García, que ni siquiera aparece aquí. Y que aquí no aparezca Hulk, que ha sido el máximo goleador. En fin, esto es el FIFA, tío. Esto es el FIFA y no hay más. Todavía no he llegado a ese final de temporada en el PES, ¿vale? Cuando lleguemos ya veremos si ocurre algo parecido a este, porque vaya, sería increíble que pasase esto. Sería muy increíble, de verdad, que también hiciesen tonterías del estilo. Vamos a dejarnos de tonterías nosotros y vamos a centrarnos en lo que se viene ahora, ¿vale? Una final de Copa primero y una final de Champions después. Pues, ya hemos ganado un título, ¿vale? La temporada se podría dar por buena, pero yo quiero más. Yo quiero más. Y ese más es esta Copa. Y ese otro más es la Champions. Conseguir las tres cosas es difícil, pero no imposible. Lo hicimos dos veces con el Madrid. Estuvimos a punto de hacerlo una tercera vez. Perdimos en penaltis con el United. Pero lo podemos hacer ahora con el Barcelona, ¿vale? Podría seguir nuestro segundo triplete. Ya hicimos uno con la Europa League, pero no tiene el mismo mérito. Y ahora con la Champions lo podemos volver a repetir. Vamos allá. Vamos allá, tío. Vamos allá, hostia. Busquets sube a 88. Se viene arriba ahora para el partido Busquets. El Eibar. El Eibar, el Eibar, el Eibar. Griezmann, es tu Copa. Es tu Copa, Griezmann. Los pelos de punta, tío. Es que, es que, es que, es que, es que, madre mía. Es que no voy a... Madre mía, me voy a callar ya. Me voy a callar ya. Griezmann, es tu Copa. Griezmann, vas a marcar. Griezmann, vas a ser el hombre del partido. Griezmann, vas a ser el hombre de la Copa. No marca, no marca, tío. Esperaba que me ha marcado aquí y no me vas a empezar, pero no. Gol de Benzema. Vamos ahí, tío. Vamos ahí, Benzema. Perfecto, tío, Benzema. Bien. Bien, Benzema. Benzema, ya para rebondar el partido, pula una asistencia a Griezmann. Que Griezmann, el hombre de la competición, no. Lo cambia. Ojo, expulsión de Jordi Alba igual de Benzema, tío. Pues al final el héroe no es Griezmann, es Benzema. Benzema es el héroe que nos va a dar esta Copa. Y que ya tenemos dos, tío. Tenemos dos títulos. Gol de Rakitic, chalora 0-3, ya está. Ya está. Dos títulos, eh. Liga y Copa. Nos queda la Champions. Nos queda un título. Nos queda un partido. Hemos tenido 90 minutos para conseguir un triplete. Uf, cómo estoy, chaval. Madre mía. El Barcelona se coló una campeón. Vamos a ver. Decepcionado con la tarjeta roja. Pero no, yo no me preocuparía por eso si hemos ganado la Copa, tío. El Barcelona se coló una campeón. Sí, sí, sí. Griezmann, jugador de la competición y no ha hecho nada en la final. Increíble. Bueno, pasamos. Pasamos porque se viene ahora lo grande. Se viene ahora lo grande. El título más complicado para cualquier club de Europa. La Champions. Estamos a un paso de conseguirla. 90 minutos nos separan de otra Champions. viejos. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso. Todo hay que decirlo. Jugador juvenil quiere marcharse. Jugador juvenil. No tengo espacio en el primer equipo. Así que si te quieres ir, adelante. Tenemos un mensaje en la oficina. A ver qué nos quieren decir. Rueda de prensa, ¿no? Vamos a decir algo en la rueda de prensa. Vamos a elogiar. ¿A quién vamos a elogiar? Al hombre del partido. Al hombre de la final. Vamos a elogiar a Benzema. Porque ha sido el hombre que nos ha dado la Copa. Lluvia de elogios de Dark Spectre al veterano Benzema. ¿Qué edad tiene Benzema? Para llamarlo veterano. 30. Pues sí, sí es veterano. Vale. Alexis Sánchez luchando por el Pichichi en la Champions. Ojo que me puedo llevar el triple Pichichi también. Me lo he llevado en Liga con Hulk. Me lo he llevado en Copa con Griezmann. Y me lo puedo llevar en Champions con Alexis. Uff. A ver. En Liga, quién no sé. En Liga ha sido decisivo Hulk. En Copa, Benzema. Y en Champions. ¿Será Alexis? ¿Será Griezmann? ¿Será otro jugador? No lo sé. A lo mejor repite Benzema. ¿Sale Hulk desde el banquillo y marca un gol? ¿A lo mejor perdemos? No, no, no. No perdemos, ¿vale? No perdemos. No hay que pensar en la derrota. Y menos si aparecemos a la izquierda, tío. Tenemos muchísima ventaja ahora mismo. Está todo de cara. El triplete está al alcance. De Gea. Tienes que jugar, tío. Porque ha sido el mejor portero, tío. Ha sido el que ha estado ahí gran parte de la temporada. Al final de temporada te lo has perdido por una lesión. Pero no pasa nada, tío. No pasa nada. Y Lacazette. Tú te vas a ir de aquí. ¿Por qué? Porque Candreva ha sido más decisivo, tío. Candreva ha jugado mejor que tú. Y se merece estar en el banquillo, tío. Y a lo mejor el segundo entrenador le da unos minutos. ¿O no? Pero merece estar ahí antes que tú. También merece estar Alves. Pero el pobre se ha lesionado. Hubiese sido su última final de Champions con el equipo. Pero lamentándolo mucho se ha lesionado y no va a poder jugarla. Y ahora llega el partido más importante del episodio. El partido más importante de la temporada. El partido más importante, seguramente, de lo que llevamos de serie. Bueno, también lo fue esa final de Champions contra Madrid que perdimos. Pero vamos a decir que este es más importante. Aparecemos a la izquierda. ¿Vale? Es más importante. Es más fácil. Tenemos más posibilidades de ganar. Equipo. Confío en vosotros. Vamos a ganar al Valle. Gol de Griezmann. Vale. No. Uh, uh, uh. Empata Robben rápido, eh. Se lesiona un Rage. Vale, me gusta eso, eh. Lesión del portero. Lesión del portero, pero uno a uno, eh. Había marcado Griezmann, pero ha empatado Robben. No me gusta esto, eh. Los cambios, los cambios. ¿Dónde están? Cambios, cambios. Cambios, tío. Segundo entrenador, cambios. No hace cambios, no hace cambios, tío. No hace cambios. No hace cambios, tío. Sí, 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 tío. Sí, hostia, sí. Joder. Joder. Ya, ya la he liado. A ver. Sí, joder, tío, sí. ¿Qué me ha ganado el triplete? Vamos, tío. Vamos, hostia. Vamos. Que lo hemos ganado, tío. Lo hemos conseguido, tío. Lo hemos conseguido. El triplete. Sí. Es nuestro, tío. Es nuestro. A la segunda. A la segunda. Porque ya sabéis que en la primera no podíamos porque no entrábamos en Champions. Pero en esta segunda, sí. En este segundo intento, en esta tercera temporada. Sí. Tío, sí. Sí, sí, hostia, sí. Ahí lo tenemos, tío. Ahí lo tenemos. Triplete. Tres títulos. Tres títulos. Liga, Copa y Champions. Sí. Es nuestro, tío. Es nuestro, hostia. Es nuestro. Es nuestro, tío. Es nuestro. Sí. Lo hemos conseguido otra vez. Lo hemos vuelto a repetir, tío. Lo hemos vuelto a repetir, tío. Otro triplete más. Vamos. Joder, tío. Otro triplete más, tío. Otro triplete más. Qué grande, tío. Qué grande. En serio. Increíble. No puedo decir más. No puedo decir más. Increíble. Ha sido espectacular esta temporada. Hemos ganado todo, tío. Liga, Copa, Champions. Y eso que empezamos fatal en Liga empatando ahí un montón de partidos. Y hemos seguido empatándolos durante la temporada. Pero mirad cómo acabamos, tío. Ganándolo todo. 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 Tercer triplete que conseguimos, dos con el Madrid. Bueno, cuarto triplete que conseguimos, dos con el Madrid, dos con el Barça. Uno de ellos que en Europa League. Otro con Champions. Y hasta aquí. El episodio de hoy. Hasta aquí. Esta temporada con el Barcelona. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un buen like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.